Venga, decidme un verbo de esa lista, por favor. Abastecerse de. Pues voy a crear una oración con el verbo abastecerse de. Nos abastecimos de ron para el botellón. Por ejemplo, esta frase o este hecho todo el mundo lo ve extremadamente fácil. O sea, esto ni cuesta, no se dice que me cuesta aprenderlo. Ni se dice, es que es muy difícil. Sin embargo, nos abastecimos de libros de la biblioteca para la noche de estudio. ¿Qué diferencia entre estas dos oraciones? Pues que esto se hace y esto no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no se quiere. Esto es un modo de divertirse, entre comillas, que creamos por aquí y que parece que es la única manera de divertirse que hay en el mundo para mucha parte de la juventud. Luego, no es extraño que haya el 50% de paro. ¿Que no tiene nada que ver? Bueno, yo creo, yo creo que si la gente en vez de hacer esto hiciera esto, dice, ¿se pueden hacer dos cosas a la vez? Sí, sí. Yo creo que si hicieran más esto y menos esto, no se iría mejor. Creo. Pero a lo mejor yo estoy loco. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que el complemento de régimen es de ROM. Es un sintagma preposicional y el verbo pide la preposición. ¿Cómo? Si tú dices nos abastecimos, te da por preguntar ¿de qué os abastecisteis? Claro, si tienes un conocimiento de la lengua y lees libros. Si no, nos abastecimos de libros de la biblioteca. Complemento de régimen. ¿Y para el botellón qué sería? ¿Y para la noche de estudio qué sería? Otra cosa más. Esto es gratis. Sin embargo, la gente prefiere pagar por esto. Es increíble. Y esto abre más la mente que esto. Esto no abre la mente. Esto deprime. Esto no. ¿Qué es para el botellón y para la noche de estudio? Complemento circunstancial. Este no lo... Creo que no lo he dicho nunca. De finalidad. ¿Para qué es eso? Pues para... para lo que sea. Venga, otro verbo que lleve complemento de régimen. ¿Enfurecerse de? ¿De? Sí. O sea, enfurecerse con. Ah, vale. Con. A ver, ahí el con me enfurecí con el alumno por faltar. Me enfurecí con el alumno por faltar. Aquí no es de compañía. Y diréis, con complemento de sustancia de compañía. No, porque no es la compañía. Aunque esté contigo. ¿Vale? Es un complemento de régimen. Si tú ya que dices me enfurecí, la pregunta es ¿con quién te enfureciste? O sea, es quién recibe el enfurecimiento. Y esto está muy mal visto enfurecerse con la gente. Y es que hay gente que no entiende las cosas. Está criada con miedo y no entiende las cosas cuando se las dices bien. Entonces, la única manera en que lo entiende es cuando le enseñas los dientes. Todavía no han desarrollado el cerebro del córtex del homo sapiens. Entonces, solo entienden las cosas como los lagartos. Por amenaza y por ataque. Un lagarto no le dice a otro quítate que voy a beber. No, simplemente le da un colazo, le ataca, le enseña los dientes. Pues enfurecerse es la única manera en que alguna gente entiende las cosas que le dices. Por faltar complemento circunstancial de causa. Tiene la otra cosa.